Claro que sí, aquí sus amigos, el tamborazo, los navegantes, un saludo para toda la raza que nos mira por ahí a través de las redes sociales. Nosotros somos los navegantes, aquí estamos juntos en este día, gracias. Un saludo para todos los que nos siguen por ahí en Facebook, Instagram, Youtube. Un saludo para toda la raza de Guanajuato, Zacatecas, Michoacán y Urango. Un saludo para los compañeros que estamos aquí disfrutando, un saludo para la tierra de Jalisco, Jalisco. Y ahí estamos para servirles a ustedes, sus amigos, los tamborazos, los navegantes. Vamos a mandar un saludo para toda la gente de a caballo que nos sigue desde todos los coleaderos donde nos van siguiendo. Por ahí estamos, ahí contáctenos, aquí es 214-254-9946, estamos a sus órdenes, es parte de sus amigos, Moisés. Un saludo hasta Jalisco, y ahí estamos en contacto. Un saludo para toda la raza de Guanajuato, los chinelos, los chinelos. Y arriba de Zacatecas. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están aquí? Soy amigo computador, José Luis Gutiérrez. Precisamente aquí estamos en otra competencia del coleadero, en el taquillo de Coman, Texas. Y sí, como no, aquí estamos nuevamente, componiendo corridos para el nuevo ganador del coleadero. Y pues qué bueno que se me tome cuenta como computador, viendo tantos. A mí es un honor seguir trabajando para varias competencias del coleadero. Y antes que nada, le agradezco al señor Fernando Hinojosa que nos tome en cuenta, desde la cámara, más que nada. Y a las bandas que me han grabado mis temas, tal vez como la banda La Tronadora, Banda Carey, María Chisméico, Banda Nuestra Tierra, y entre muchas bandas y grupos norteños más. Les agradezco a todos los compas que me siguen pidiendo corrido de caballos, que precisamente estamos grabando un disco de corrido de caballos. Para quien quiera un corrido, estamos a la orden. Corrido únicamente de caballos, estamos para servirles. Con banda de estudios de primera calidad. Y le mando un saludo a Luis Antonio, el bombero. Ahí estamos. Gracias, saludos. Aquí estamos nuevamente escribiendo ya los corridos. Saludos. Un saludo para todos mis familias. Ese Ramírez Durango. Sí, eso es muy bonito. ¿Ya está grabando? Bueno, pues muchas gracias a todos por haber acompañado, por haberse acompañado este día en esta competencia del coleador abierto. Me da mucho gusto que se nos sigan apoyando, ya que sin ustedes no se llevarán a cabo estos eventos. Y aquí nos esperamos en lo que ya nos ha pasado aquí. Y pues un anuncio muy importante, que se vayan preparando para el coleadero millonario en el mes de octubre, 19 de octubre. Vayan apuntando su fecha y ya estamos tomando nota, preguntando a los competidores que estén interesados, que nada más nosotros háganos ya ver, saber, en las redes sociales, nos encuentran con el marido de Kaufman y con nosotros si lo consigamos. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Saludos para la raza de Zacatecas, desde aquí de Elian Charro y los amigos. Saludos para la raza de Durango, aquí andamos. Saludos para la raza de Michoacán, puro Pascuero señores, vayanse a colear para acá, para Texas, pura gente, así es. Saludos para Telecámaras, aquí los meros paipas de Dallas, Texas. y los alrededores. Y por Jalisco, a todos los charlos de Jalisco. Para la familia Aguilar. ¿Tú mija? Para puro Kaufman, dile. ¿Y usted? Saludos. Vamos a miñorales. Para Chihuahua, para Chihuahua. A ver, por la raza de Durango, Zacatecas. Suichi Durango. Por su suichi Durango, todos somos de suichi. Ah, no, pues allá nos vamos. Te van a poner cuenta la fiesta de Nezuchi, le van a compartir todo a la gente. Usted, ¿para quién requiere poner esto? Igualmente, Pazuchi en Durango. Todos somos de Pazuchi, le aseguro de Pazuchi, le aseguro de Pazuchi, liren. Vamos. Saludos para el baby. En la orilla era el baby. Saludos para el mar. Aparte, un saludo para Pazuchi, para el pilacón de acá, desde Código. Un saludo allá para Las Marías, para la familia Castañeda Maya y aquí para toda la gente que están aquí llevando la vuelta. A toda la gente de Durango, especial a la familia Villa. Buenas tardes, un saludo para toda la gente de Durango, para la familia Villa, en especial para la gente de Venexiano Carranza. Aquí estamos en elienzo el vacío. Saludos a Durango. Saludos a Durango. Saludos hasta Jalisco, los solitos a Jalisco. Un saludo a todos los de Pazuchi, la ciudad de Zacatecas. Nomás un saludo a la gente de Zacatecas, a todos, a todos Zacatecas. Saludos a todos, a todos los de Pazuchi, a todos de Jalisco, y aquí andamos sembrando. Arriba la piz, y ahora que tengas aire. Un saludo a todos los de Zacatecas. Un saludo a todos los de Zacatecas. Un saludo a toda la raza de Zacatecas. Especialmente ahí para Zainalto. Un saludo a toda la gente de Zacatecas. Un saludo a todos los de Abri. Un saludo ahí para todos los que están aquí. Un saludo aquí para el suero que anda arredicando aquí en el vacío. Que nos agarraron aquí comiendo pollo. Porque las mujeres no nos dan de comer hoy ya. Es mucha diferencia entre el pollo y la sopa marucha y los sándwiches. Ay no. Para la gente ahí de Catarina, ahí de la colonia Joctemo, sombreta, Zacatecas. Ahí para toda la familia, familia Morán, familia Regino. Un saludo hasta allá. Muchas gracias. Para los viejos que se quejan que no les dan uno de comer. Para la familia Pérez Morán. Un saludo también para la familia Joctemo. Aquí estamos un rato en el calorcito. Muy calorcito. Gracias. San Luis y Durango. Ahora. Un rato a la ¡Vamos!